Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a Palabrote, el programa de Hablar Bien Mal. Yo sigo siendo José Cabrera, ahora con un polo, y sigo teniendo aquí, por supuesto, a mis dos faros de guía, a mis dos luces antinieblas. Estos no son ojos, estas son las luces que guían el cómplismo. Por supuesto. A mis dos compinches, a mis dos... Venga, dilo, dilo. Dina Robledillo. ¡Chao! Y Carla Cuevas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué pasa? Y hoy, además, tenemos una invitada muy guay. Bueno, hoy tenemos a... Un perro. Vamos a ir por partes. Ahí. Carla, ¿las cuatro asignaturas? No me he sacado las cuatro asignaturas, sigo sin ser filólogo. ¿Seguimos sin tener otro filólogo? Ok. Entonces tenemos al 70% del grito sordo. Ya, es mucho grito sordo. Más o menos. La verdad. Y al 100% de mesa italiana, porque hoy tenemos con nosotros a Rosa Ponce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien. Tiro más alto, que no te enfocas. Estoy aquí flipando porque es muy raro llegar a un podcast que todavía no has visto ni sabes si es verdad que existe. Entonces estoy hablando cosas todo el rato que yo doy por hecho que son... Estamos grabando, ¿no? Como el otro día cuando... Llevamos como 70 programas grabados. Llego en mitad de temporada, estoy perdísima. Hemos hecho el especial de Halloween de 2021. Me imagino, claro, que me ha pasado de todo ya. Hemos hecho el especial de Halloween imperecedero. Imperecedero, sí, sí. Ya lo pondremos. Sí, 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 total. Qué bien. Así que, bueno, hoy la... Dada la circunstancia, la palabra que hemos escogido para hoy es endogamia. Dada la circunstancia de que estamos... Tú tienes dos podcast aquí. Yo tengo dos podcast aquí. Me he traído a mi perro. Rosa es compañera de trabajo y amiga. Amiga, todo. De Dina, además... Todo, ¿no? Todo, bueno. Yo lo he dejado abierto por si acaso caes. Se da la circunstancia de que los cuatro... Los cuatro estamos trabajando en una cosita que no se puede decir. Un proyecto en común y entonces endogamia. Pues mira, es que ya no se puede ser más endogámico que esto. Se podría decir, voy a evitar los chistes internos, pero se podría decir que el proyecto que tenemos Los Cuatro Arismos es la que se avecina, pero con drogas y lesbianas. Bueno, con lesbianas. Sí, las drogas se suponen, las lesbianas se muestran. Y sin José Luis Moreno en la producción. Y sin José Luis Moreno en la producción. Lo único que nos podría hacer más endogámicos es follar entre nosotros. Ya, lo estamos dejando. Ya hemos tardado, ¿eh? Lo he dicho, lo he dicho. Hombre, es que yo he buscado endogamia y he buscado endogamia. He buscado que no te sonaba de nada. Y hay que ejercer el coito en algún momento, ¿eh? Para que esto pase. Hay dos acepciones que yo también he buscado, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso, para ver qué cuento. Está la endogamia... La buena. Está la endogamia la buena y está la endogamia más pegada al nepotismo. Digamos que es básicamente lo que hemos hecho aquí. ¿A quién entramos de invitado? A una, digo. El programa de hoy es un homenaje, así a grosso modo, un homenaje a cómo funciona la industria del audiovisual en España. Sí. Pues sí. Básicamente. Y la académica. Que son los cuatro animogenistas y todos los programas todo el rato. Exacto. Y básicamente. Claro. Bueno, digo la académica porque es que cuando buscaba cosas de endogamia no salía todo el rato endogamia universitaria. ¿Pero en qué Google habéis buscado? A mí me salían cosas muy... Otras cosas y fotos muy... ¿Por qué le das imágenes cuando vaya a buscar algo de palabras? Hemos buscado en el Google Filólogo. Pero eso es dependiendo del historial de búsquedas que tengas. Google es muy listo. Es como Instagram. Vosotros buscáis en el de Filólogos, ¿no? Claro. Yo soy del pueblo, de un pueblo chico. Y yo me creía que me había extraído un poco. Y te salían las surdes. Para que el público te conozca un poco más. ¿De dónde eres? De Sevilla, de un pueblo. ¿De qué pueblo? ¿Cuál sale tu pueblo? Castilleja de la Cuesta. Castilleja de la Cuesta. No me identifico, ¿eh? Yo como mío. Pero así me he vivido allí mucho tiempo. Siempre lo aclaras, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué? Porque me da cosa que la gente del pueblo lo vea y diga, ¿hasta quién es? Porque hace tiempo que me fui, pero bueno, mis peores años fueron allí. ¿Te identificas como? ¿Como qué? Si no te identificas como Castilleja de la Cuestenense. Hombre, Andaluza y Sevillana. Andaluza y Sevillana. Andaluza primero, Sevillana después. Sí, de la Macarena luego. Y de tu barrio. Ah, ¿ves? Tenemos además un par de colaboradores que vendrán. ¿Del Cristo o de la Virgen? De la Virgen, de la Virgen. En Castilleja además hay una rebelde muy fuerte entre dos hermandades. En Castilleja de la Cuesta. La Plaza y la Calle Real. La Llora de la Plaza. Uh. Yo tenemos, es que cuento esto porque tenemos un par de colaboradores que se vendrán cuando puedan y esporádicamente. Uno es Juan Fernández, amigo mío, poeta y editor, que es de Castilleja de la Cuesta. ¿Verdad? Y a Calle Lubchenco, que también es amigo mío, Javi, que también participará en algún momento en el programa, que también es de Castilleja de la Cuesta. Pues ya hay gente que lo va a ver y va a decirte a quién coño. ¿Y este programa se va a convertir en el programa de Castilleja de la Cuesta? Bueno, pues este es el programa en el que hablamos de si la gente habla bien o mal, más o menos, un mallorquí, una catalana y dos andaluces hoy. Pues mira, se confirma que hablamos bien. Yo creo que... Gente de Sabadell, por favor, escribid y yo traigo gente de Sabadell también. ¿Sabes que hay gente que me ha preguntado si eres andaluza? Hay gente que por tu manera de hablar se piensa que eres andaluza. Por mi acento, por mi manera de hablar. No, no, y por manera también. Por manera, no. Y por manera también. Pues esto yo lo puedo explicar, pero como no estoy en mi sección no lo explico. ¡Oh! Ella nos regala contenido a nadie. Ya lo contaré cuando no tengas nada que contar. Yo solo voy a decir una palabra a esto. Charnega. ¡Anda! ¡Anda! Es verdad. Ya, ya, si yo me... Claro que me venía a venir que era por eso, pero no quería explicarlo yo. Que voy yo de catalana delante de ti. ¿Eres una charnega? ¿Sabes cuál es la equivalencia a charnego en Mallorca? No sé, murciano. ¿Giri de mierda? Eh, foraste. Foraste. Directamente. Guiri de mierda. Claro, pero aunque vivan allí. Sí, sí, sí. Cualquier persona que sea, menos los vascos, los catalanes, cualquier persona que sea de España, de la península, que no sea ni vasca ni catalana, todos son forastes. Aunque lleves cuatro generaciones en Mallorca. Yo soy nacido en Mallorca, de madre mallorquina, pero como mi padre era vasco, a mí en el pueblecito donde veraneábamos, que era un pueblecito muy cerrado, yo era el hijo del foraste. O sea, vosotros en Mallorca tendrían que ser veintisiete apellidos mallorquines, ¿no? Para que cuente. Tiene que haber endogamia. Bueno. Si no, no. Claro, claro, claro. Un día que me venga a cuento, os contaré la historia del primer negro de Mallorca. Bueno, hoy de momento, guárdate esa. Hoy de momento, porque veo que vamos a abrir un menú. No regales contenido tú tampoco. Hoy de momento, cuéntanos a ver qué nos va a contar en la sección de caras. Escultura B, escultura bien. TIGRES, LEONES, TODOS QUIEREN SER LOS CAMPEONES. TIGRES, LEONES, TODOS QUIEREN SER LOS CAMPEONES. Cultura B es cultura bien, porque os recuerdo que cuando Cervantes escribió el Quijote, la gente que se suponía que estaba haciendo cultura buena, estaba escribiendo tratados sobre cómo era Dios y cómo se comunicaba con los ángeles. En todos los programas nos echa la misma peta. Yo pensaba que iba a decir la misma frase siempre y estoy como, venga, cuando la repito. Y no, siempre cambia. No, 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 no. Esto es mi pequeña reivindicación. ¿Esto qué es? ¿Nombre de sesión? ¿Reivindicación? ¿Queja? ¿O consigna? Es el leitmotiv de mi sección es que a la hora de, ya que aquí hablamos de palabras y de cultura y no sé cuántos, para mí siempre es rastrear manifestaciones de lo que la gente conoce como no alta cultura, sino baja cultura, que odio el término, pero que todos nos entendemos con él, rastrear la palabra de la que estamos hablando y sacar un temita de ahí, porque para mí toda la cultura es válida. Y el ejemplo más claro que se me ocurre, que un día se lo dije a mi profesor de literatura, cuando yo estudié filología, a la cara le dije, pero es que vamos a ver, es que Cervantes estaba escribiendo las crónicas de la Dragonlance en su momento, ¿sabes? Y el señor tuvo que hacer un... Pues sí. Sí. La verdad. Yo sé que hoy, para tu sección de hoy, nos propusiste dos temas, en el grupo de WhatsApp que tenemos la palabra, en plan, ¿qué queréis que haga este o este? Te dijimos uno, y te dijiste, pues no, quiero hacer el otro. Sí. Que por otra parte es como, ¿para qué preguntas? Porque... Y luego, ahora te he dicho, y por lo que he podido ver, la escaleta, vas a hacer los dos, al final. Eh, mira, voy a hacer... O sea, que ha sido una votación inútil y para nada. Pero porque necesito hablar en voz alta a veces y como vivo solo con un perro. Dale, dale brío. Quieras que no, que no da feedback el pobre. Eh, endogamia. Hay un caso de endogamia muy concreto que se da muchísimo en el mundo del espectáculo, que es un fenómeno muy fascinante. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de esos casos? Es el de... es el de la artista famosa, porque ahora voy a hablar solo de mujeres, aunque hay casos de hombres, pero la artista famosa que cuando ya es famosa, contrata a su hermano como representante. Maravilloso. Vale, que encima es el momento que el representante no tenía que hacer nada más que coger el teléfono. Claro. Porque el artista ya está consagrada, estamos hablando de Rocío Jurado, estamos hablando... De la Pantoja, pero totalmente a favoroso. De la Pantoja, pero es que Gisela, de Operación Triunfo, su manager es su hermano. Rosa, de Operación Triunfo, su manager es su hermano. Amaya, la última ganadora del último Operación Triunfo bueno, su manager es su hermano. O sea, que la figura del hermano manager, que no suele resultar muy bien, no es una combinación que funcione demasiado, suele traer bastantes problemas, es como una cosa súper instaurada. O sea, yo ojalá hubiera tenido una hermana talentosa. Bueno, problemas para ellas. Para nosotros, Gloria. Para nosotros... Que haya esos problemas. Sí. Para nosotros, secciones de un programa. Como decimos en Flamenca y Tapete, mala vida, buena tele. Pues eso. Pero eso es un claro caso de tu madre diciéndote, llévate a tu hermano a dar una vuelta. Que le falta un agua. O hay un sergo machista de la niña no puede ir sola, no puede gestionarte esas cosas, te lo va a gestionar el hombre de la familia. Vaya por Dios. Ah, sí. Y no hay un poco también de... Ya que cuando yo he conseguido un trabajo bueno, meto a mi familia también, para que también tenga... Claro, que todo quede en casa, ¿no? Claro, para que se lleve dinero otro. Claro, todos los dineros para nosotros. Ahí voy con el siguiente... La siguiente iteración de esta figura, de esta mezcla de la endogamia con el mundo del espectáculo, es cuando una mujer se echa un novio o un marido y mete al novio a trabajar con ella. Que esto ya se acerca más a una cosa más peligrosa, pero no me voy a meter en esos lodos, os voy a hablar de El marido peluquero de Bárbara Streisand. Adelante. Adelante. El marido peluquero. La verdad es que ya era hora. La verdad que sí. Cuatro programas, ¿eh? Yo pensaba que ibas a hablar de Rocío... Espera. Si nos ha preguntado para nada. Al final lo voy a juntar todo. Es que al final... Creo que esto acaba con la cito, como siempre. Vale. El marido peluquero de Bárbara Streisand, John Peters, era un señor que era un peluquero, que se convirtió en el peluquero de las estrellas. Se hizo una película basada en él, se llama Shampoo, con Warren Beatty. De momento todo muy coherente. Era peluquero. Era peluquero. Y era un follarín. De momento todo coherente. Se follaba a todas las mujeres de Hollywood. Bárbara Streisand se enamoró perdidamente de él. Se lo llevó a producir con él Ha nacido una estrella, que es una película que produjo y dirigió un agente, pero no es verdad. La hicieron Bárbara Streisand y John Peters. Ellos cortaron el barrio en el bacalao de una manera absoluta. John Peters, con su formación de peluquero y de cocainómano, llegó tan lejos que acabó dirigiendo... Me parece Dove. Su formación de cocainómano. O sea, claro, me parece que una cosa no tiene que quitar la otra, de hechos, suman. Faló, pero no, coca. El currículum de John Peters, que era peinar a Bárbara Streisand, meterse cocaína y poco más, le llevó a dirigir el estudio Sony Pictures durante cinco años y llevarlo a la absoluta ruina. ¿Pero vosotros pensáis que John Peters acabó mal en todo esto? No. Es un héroe. Lo veo muy teórico. John Peters es un señor al que no le dejan entrar en ningún rodaje, tiene prohibida la entrada a ningún rodaje, pero cobra cada vez que se hace una película de Spiderman, de Batman, de Superman o cualquier versión de Ha Nacido Una Estrella. Y todo esto gracias a que Bárbara Streisand se lo llevó al rodaje. Joder. Esto es un caso de endogamia. Spiderman y la de Batman no me ha quedado claro. Porque después él se dedicó a producir. Cuando acabó de Ha Nacido Una Estrella dijo, pues yo voy a producir. Y él producía, pues se sentaba, se metía una raya y decía, hágase. Por lo que es producir. Lo que es producir. Pero tuvo ojo también, ¿no? Porque Biderman y Batman... Sí, tuvo ojo y no tuvo ojo. Porque tiene fracasos sonados. Llevó un estudio entero a la ruina en cinco años. Por lo que es producir. Y lo que es la coca. Llevar a la gente a la ruina y meterte coca. Y de vez en cuando en pelotas. Exacto. Y ahora vive de las rentas. La última noticia grande de John Peters fue que a sus setenta y pico de años se casó durante quince días con Pamela Anderson. Por lo que es producir. Este tío es los noventa. John Peters y Amy Pascal, que es una mujer de la que hablé de otro día, son dos figuras importantísimas. Pero ya para cerrar mi mundo endogamia, Destiny's Child. Me encanta. Una cosa llevaba a la otra. John Peters era... Es súper injusto. Luego vengas a hablar tú de palabras. La Destiny's Child, el grupo de la Destiny's Child es el ejemplo de endogamia más fuerte y bestia. ¿Cómo viene esto con el Coromina? ¿Luego vengo yo con un rollazo? ¿Luego la clase de latín? ¿Eso es como cuando hay plástica y luego latín? Me pongo a hacer mi sección y noto como a José le voy quitando la vida. ¿Por qué? Al revés. Me la lavamos. Me lo estoy pasando cada vez mejor. Se va cansando, se va cansando. Yo sigo, yo sigo. Venga, no, 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 no. Destiny's Child. Destiny's Child. ¿Quiénes son las Destiny's Child? ¿Cómo comenzó Beyoncé? Beyoncé se hizo amiga de una chiquilla que conoció en un concurso de música para niñas pequeñas que se llamaba La Tavia. ¿Cómo cantan estos nombres? Se llaman La Tavia. Para que fue en la brada, ¿no? El concurso de música, La Tavia. La Tavia, La Toya, La Tonisha. ¿Tienen los mejores nombres? Los mejores nombres. Luego hay otra que se llama La Toya, que viene luego. Si se llaman igual, parecen mi amiga. La se llama toda Nani. Entonces, Beyoncé, que Beyoncé también es un nombre inventadísimo, Beyoncé y La Tavia montaron un grupito que se llamaba Destiny's Child, porque las dos eran como muy buenas, cantaban muy bien, eran dos, y eran maravillosas. Y entonces dijo el padre, Matthew Knowles, pues yo os llevo a ella yendo Gamia. Y luego dijo la madre de Beyoncé. Os parecéis demasiado azúcar moreno, meted otra. Y luego llegó la madre de Beyoncé y dijo, pues yo os visto. Muy mala idea, porque si recordáis, todas las ropas que han llevado las Destinies hasta que Beyoncé se sacó la madre de encima, siempre ha sido un cuadro. Entonces dijeron, somos dos, ¿a quién metemos? Y dijo Matthew Knowles, pues vas a meter a Kelly Rowland. ¿Quién es Kelly Rowland? La prima. La prima. ¿De quién? ¿De Beyoncé o de Tabata? De Beyoncé, pero cuidado que aquí hay lío. Sabe a cantar, no, pero tiene casa. ¿Dónde ensayamos? Y aparte, ¿qué pasa? O sea, que aquí pues ya eran tres y entonces decidieron meter a una más, que era Letoya. Letoya. Y ahí, cuando ya eran cuatro, es donde empezaron a petarlo y a triunfar. Sacaron un primer disco. Y en ese primer disco, de ese primer disco se hicieron muchos videoclips, porque muchos de sus singles fueron número uno. En cada videoclip hay una formación diferente de Destiny's Child. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No he entendido esto. Porque la Tabia y luego Letoya... Eran intercambiables perfectamente. ...abandonaron el grupo porque se quejaban de que Matthew Knowles, el padre de Beyoncé, favorecía tanto a Beyoncé como a... A la Kelly. A la Kelly Rowland. Que si vosotros recordáis, Beyoncé era la única que podía ser rubia, siempre iba en el centro, siempre estaba dos pasitos por delante de las demás, Kelly Rowland era un pasito más atrás y luego el resto. Y luego había dos que ni nos acordamos muy bien. Y dos que no nos acordamos porque... Otra. De un vídeo a otro entraron Farrah y Michelle. Que Farrah también se fue. Porque dijo a Matthew, a Beyoncé y a la Kelly les va a aguantar su puta madre. Y al final Michelle, que es como la más sensatita, que era la pequeñita aquella que es más oscurita de piel, que tenían siempre al fondo en todos los vídeos y que solo le daban un versito o un poquito del puente, ella dijo, a mí no me sabe... A mí no me lee. A mí no me lee y yo estoy muy bien aquí. Claro. Farrah, Letoya y la Tabia se llevan desde entonces en litigios con las Destiny's Child. Es que parece la línea 11. Parece que estoy diciendo las paradas del Metro Sur. La Tabia, la Toya y la Nochequea. Y la Tabla. Para ahí que están en Metro Sur. Farrah, Letoya y la Tabia. Y dijo el labrador financiero. Ya no se dedican a cantar, se dedican a demandar a Beyoncé. Bueno, muy buena parte de esa gana. Por derechos de los niños. No, no hay que hacer, no te va a caer en tu casa. Y ya para acabar la historia de esto, acaba con Beyoncé echando a su padre como manager. ¡Qué diosa! Ya tienes que ser tú muy Beyoncé para eso. ¿Por qué? Pues porque el padre hacía lo que todos imaginaban que hacía el padre. Echando a la madre como estilista, pues porque todo el sentido del ridículo tiene un límite. Porque te rebotó el corcón, solo puede haber una. Y entonces entramos en... Las de Street Child son el clan flores americano. Es que se estaba pensando, si al final funcionan igual. Son el clan de los flores. Pero es que tiene todavía una... Hay un pequeño plot twist, que es que Kelly Rowland se ha dicho durante toda la vida que Kelly Rowland no es la prima de Beyoncé. ¡Por Dios! Ella se hizo su carrera después. Kelly Rowland es su hija. Es la hija no reconocida del padre de Beyoncé de una relación extramarital. Una hermanastra perdida. Una hermanastra y por eso la metió en el grupo. ¡Qué zorro! Y por eso se la tenía que llevar al cine. Y me ahorro una paguita. Y me ahorro una paguita de maltención. Que esto entronca mucho con la leyenda urbana de que Carmen Flores, la hermana pequeña, pequeñísima de Lola Flores, no es hermana de Lola Flores, sino que es una hija que tuvo a una edad en la que las niñas no tienen que tener hijas. Y colaba como hermana. Eso se hacía mucho antes. Y esto se hacía muchísimo... Eso en Castilleja lo hay. Esto en Castilleja y Jack Nicholson. ¿Ah, también? También Jack Nicholson se crió creyendo toda la vida que la que era su hermana mayor era su hermana mayor cuando resulta que era su madre. ¿Y lo descubrió cuando estaba muerta la madre? Y lo descubrió, sí, sí. Lo descubrió casi en directo en medio de una entrevista. ¿Se conservaba esa madre espectacular? ¿Se llevaba un día? Sí, era un caso bastante traumático. De una regla... Entre eso y todo lo que he contado, la mezcla, la intersección, endogamia, cultura y mundo del espectáculo nos ha dado historias tan maravillosas como las que nos proporcionaron nuestras amigas. Lo voy a decir bien. Sí, por favor. Beyoncé, Kelly, Latavia, Letoia, Farra y Michelle. Y hasta aquí, cultura vez, cultura vez. ¿Ves? ¿Ves? Siempre me hace esto. Qué guay, ¿eh? Yo quiero saberlo todo ya de las 5 de este video. Yo considero que habla un poquito de Rosalía. De nuevo. Pero Rosalía... Pero ¿y ahora qué tiene? Hombre, Rosalía también tiene a la hermana que le viste, al padre que la lleva... Pero es que eso yo lo veo normal. Eso está feísimo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Una entrevista de trabajo para darle trabajo a uno de fuera en vez de a tu familia? Si te viste mejor, sí. No. Pero es que, claro, todo esto vosotros lo vivís desde la óptica de que tenéis familia. Yo como soy un niño huérfano. Que no. Como tú no tendrías el compromiso, pero hombre... Yo soy hija única. Yo paso de que me he visto... Yo os metería a vosotros. Yo lo que se busca es que todo el dinero quede en casa. No que haya gente de fuera que se le pague. Bueno, el dinero para nosotros. Cuando tú ya tengas dinero como para comprarle a tu madre una casa, entonces ya contrata a alguien. Es que luego da problema porque mira, cuando Rocío Jurado la peinaba otra mujer, iba guapísima. Cuando Rocío Jurado la empezó a peinar, la cuñada le hizo el peinado la cobra. La cobra real, que dice Valeria Vegas. Ese peinado cobra. O sea que no todo... Todo cuesta de alguna u otra manera. Tú te ahorras la seguridad. Los baratos salen caros. Tú te ahorras la seguridad social, pero acabas peinada como una mamarracha durante 20 años. Bueno, pero a esta, mira, tampoco le cuesta la carrera. Pues mil gracias, carnas. Cultura ves, cultura bien. Y ahora vamos ya por fin con la filología. Por fin. Ya era ahora. A mí me da pena porque tu sección ahora va a quedar aburridísima. Pero porque me he quitado encima mi frase. Con la sección de Dina Robledillo. Espérate un momento que te lo miro. Yo soy Flair, yo soy Flair, somos dos, en un reloj. Y mirándonos podrás dormir, sin la hora de dormir, mirándonos podrás dormir, sin la hora de dormir. Ah, ¿se llama así? Sí. Ah, me encanta. Yo siempre hago una captatio vergracia rusa. Siempre hago esta captatio vergracia rusa. Suena divertido. ¿Ves por qué traigo a mi amiga? Por supuesto. Pues que yo siempre hago esta captatio. Déjame hablar ya. No te lo traes a una. Claro. Déjame hablar. A esta no me la traes más, ¿eh? Madre mía, ha sido rapidísimo, ¿eh? Venga, que me giro y todo. Me callo. Pues tía, que siempre hago la captatio vergracia a esta, de decir, ay, pues ahora mi sección va a ser un coñazo, lo siento, perdón. Y lo ha tenido que hacer esta. Ya ha tenido que quitármela. Bueno, pues traigo lo de las palabras. Estando en palabrotes, menos mal que alguien traiga algo de palabras, ¿no? Yo voy a, alguien tendrá que hacerlo. Eso que nos llevamos. Bueno, pues nada, aquí traigo yo mi sección de endogamia y he buscado la etimología de endogamia en Curominas y ¿qué ha pasado? Nuestro amigo. Curominas, te lo explico. Me alegro que me lo preguntes. Qué maravilloso. Ya se habrá hablado en todos los programas. Hombre, y en el mundo filólogo. Es el diccionario etimológico que hay por antonomasia. Cuando estás estudiando para tus exámenes, para tu selectividad de filólogo, tienes que consultar este diccionario muchísimo. El box de vosotros. El, sí, el aristo es nuestro. ¿Qué pasa? Que yo estoy descubriendo que cuando estudiaba etimología en la carrera, nos enseñaban las palabras que Curominas había buscado bien y había desarrollado bien, porque llevamos cuatro palabras. Ya estoy haciendo un spoiler, llevamos cuatro palabras en cuatro programas que el puto Curominas no me está ayudando en nada, en nada. Endogamia. Curominas dice, pues chica, endo y gamia, viene del griego, no puedo aportarte nada. Madre mía, pues chica. ¿Viene del griego? Pa' ver, estudia griego. Pero en serio que la etimología, quiero dejar claro para la gente que nos está viendo o escuchando, la etimología es una cosa divertidísima y entretenidísima y apasionante. Lo que pasa es que estamos teniendo una mala pata en elegir las palabras. O no. A mí no me parece mala pata. Porque no la miras primero antes de elegirla. Creo que vamos a hacer eso a partir de ahora y lo malo es que endogamia creo que la elegí yo también. Es que me elijo una mierda de palabras para la etimología. Es que la etimología es muy guay porque empiezas con una palabra en latín y vas viendo cómo se desarrolla y dices, mira, culum, acaba en culo. Eso se llama gramática histórica en mi plan de estudio. En la etimología. Hacer todo eso. Y eso era guapísimo. Pues endogamia no me lo da esto coromina. Porque nada, endo. Endo significa en helénico dentro y gamia casarse. Ya está. Pues mira, es que la endogamia no puede ser más antigua. O sea que se tiene que remontar. Claro, a la Biblia. Pero nunca nadie ha cambiado la palabra. Ya. Total, estaba bien. No ha hecho falta. También me puse a buscarlo. Mira, la verdad es que nos ha quedado. Se entiende. Claro. Digo, ¿cómo se dice endogamia en otros países? Pues endogamia, hija. Se dice igual. Y hasta aquí la sección de Dina. O sea, el que el traductor te ha dicho, para que busques estas mierdas y pues endogamia. Es endogamia o algo así guay. O un for frame que endogamia y otra cosa. El parco o algo de eso. No, no, tía. Bueno, sí, es endogamia o yo que sé. O endogamia. Pero que más o menos se dice parecido. Entonces digo, pues, ¿qué hago yo en mi cachito de programa? Voy a explicar una cosa que a Rosa le gusta mucho, que se le he contado muchas veces, que a lo mejor tú la sabes también, Carla, que tiene que ver con dos palabras que usamos nosotros en catalán. Pero no soy lo mismo, ¿no? No, él es catalán. Yo soy maricón. Sí, yo soy más maricón que un violín. No, está hablando de que... Según aviso menos. Está hablando de que tú eres antipático porque eres mallorquí y ella es catalana. Claro, de feindéis mucho que el mallorquí y el catalán no es lo mismo, ¿no? Son la misma lengua, son diferentes dialectos. Es más, se discutió aquí, no, ya se discutió en el primer programa de si era Cataluña o no, si tú eras catalán o no, se discutió ya. Y ya quedamos en que sí. ¿Y tú qué quieres ser? Yo, catalán tropical. Que no se puede ser menos catalán que un mallorquín y menos tropical que la isla de Mallorca. Pero él por... Bueno, nada. Pero eso es lo que... Porque ahora son los tiempos del auto... Bueno, me voy a callar. Bueno, pues voy a contar esta historia que a Rosa le gusta mucho. Que seguro que ahora va a estar como los niños chicos corrigiéndome. No, así no es. Y cuenta lo de... Y cuenta aquello. Bueno, pues nada, que yo vine a vivir aquí a Madrid hace tres años y traje una historia muy bonita del catalán. Me he remontado, me he remontado. Que es que en catalán, o sea, en Cataluña somos tan nosotros y tan para adentro nosotros que usamos dos palabras para describir la soledad. Vale. Una es sulatat, que es la soledad que no se busca. Es la que te... Pues mira, la que te encuentra, es la que te pesa, es la que te duele. Y otra es sulitut, que es la soledad que tú buscas y que disfrutas. Yo soy de esa. Pues a llorar, eh, de bonito que es esto. Ya, es que es súper lindo. Es que las palabras son, ¿verdad? Y esto pues yo se lo voy contando a mucha gente. Un idioma tan completo, ¿no? Y veo yo que funciona tanto, sobre todo lo que es que tú haces mucho lo de, tía, cuenta de esto, ¿tú te has dado cuenta que los catalanes en catalán no hay diferenciación entre te quiero como quieres un amigo, quieres un hermano y te amo como te quiero de amor pasional de mi pareja? Pues sí, me he dado cuenta Es follán catalán, que soy un tema también Y entonces eso siempre está bien dicho Siempre lo mismo Se lo digas a tu hermanito pequeño Se lo digas a tu marido en pleno coito Pero además estimar existe también Y es muy flova Yo creo que en castellano te estimo es más de echar de menos Es de te aprecio Te estimo es que de hecho precios estimados, valores estimados Estimar es poner algo en Tiene varias acepciones Es la que tú dices, estimar de tener a alguien en buena consideración Te tengo en alta estima Y yo creo que estimar también lo puedes decir de echar de menos Pero está guay porque básicamente los catalanes queremos a todo el mundo por igual Claro Por supuesto Todo lo que los catalanes parece la misma puta mierda Soy muy igualitario O la misma puta gloria Todo ese nivel, ¿no? Si hay algo que nos ha hecho famosos Los catalanes a lo largo de la historia Es eso Bueno, continúo La segunda parte tú no te la sabes aún Pues nada, esto yo se lo iba contando a todo el mundo He ido extendiendo la teoría por toda la meseta Y un día vino un amigo mío A visitarme Jorge, te mando un beso Te quiero un... Te estimo, te estimo humor Tío Y nada Y vino mi amigo Y estábamos comiendo Catalán, catalán él Filólogo él Y nada Pues tuvimos la típica conversación que tenemos entre catalanes Cuando estamos en Tierra Extraña De tío En catalán original Esto no es como patria que hablábamos el otro día Que entre ellos no hablaban en Uquera Hace una semana ya que hablamos de eso No me acordaba Ya, bueno, pues yo te lo traigo Yo te lo traigo aquí Tú luego te ves el programa Claro Y ya sabrás de qué estoy hablando Pues en catalán el original Yo le estaba explicando Tío, tú sabes que aquí Esto siempre lo comentábamos Sabes que a la mediana le llaman tercio Y al bistec le llaman filete No dicen merci Y mi amigo flipándolo Y digo, tío O sea, si estás sentado Y él sí, estoy aquí contigo Tomándome un tercio Digo, ¿sabes que solo tienen una palabra Para designar la soledad? Y mi amigo Digo, tío Que no tienen O sea, a la soledad y a la solitud La llaman soledad Y mi amigo Esto como es Me lo puede explicar Y yo, pues eso Lo de que el soledad Es la palabra Yo pensando Hostia, a ver si he cambiado los términos Resulta que el soledad Es la guay Y solitud Es la que no Con lo que Le digo Con lo que os he explicado a vosotros Y mi amigo No Tú sabes que solitud Existe en castellano Se dice solitud Y que es una palabra Y yo no Y él sí Espera que te lo mires un momento Filólogo, ¿sabes? Y lo busca Mira Y efectivamente Panhispánico de dudas Solitud Sinónimo de soledad Desuso Moraleja No os creáis todo lo que os diga un filólogo Que si os llega esta teoría Si una noche en un bar Os viene alguien ligando con este rollo Claro Lo estoy en cuyo Para mí la moraleja es no os creáis todo lo que diga un catalán Y también que ¿Cuál era la buena entonces? Solitud, ¿no? O no Que me lo he inventado Por lo visto Que no lo sé Que no tengo ni idea Que allí a lo mejor también están desuso Yo creo Eh, cariño Tú has ligado con esta historia ¿A ti te ha servido? No ligué Pues Si está ligado No me lo hagas Hombre, ligar con una palabra desuso Te hace parecer un poquito mayor A ver Me parece que lleva sin ligar 20 años Lo guay es que hasta que vino mi amigo Y sola Llegando en castellano antiguo Hasta que llegó mi amigo Yo la mentira me la creía A ver, hay un libro que se llama Solitud de Víctor Catalá Que Catalá Catalá, sí, sí Se llamaba así el señor Que yo qué sé Es que yo no sé dónde me lo he sacado eso Yo no lo puedo demostrar Como lo que os expliqué Hace una pasada de la fantasma Ajá Son cosas que a mí me suenan de la carrera O de Que me lo he inventado De cuando estaba en uso Total que Rosa Que no Por favor No vuelvas a decir Os cuenta lo de la solitud Sí Cuenta que no te ha rellenado a ti la sección Porque Lo mismo Viene alguien con Cositas de No porque Para mí lo de Endo Es dentro Y Gamia Boda Ya me valía como Análisis de la palabra Claro No es eso entonces Sí Ver de dónde viene la palabra Bueno Si es una palabra Que está desarrollada Del latín Queda más lucidico Tiene más pasos para atrás Claro Empieza a mirar en el siglo XII Esto Y se usó en esta novela Por primera vez Y esto te lo explica Coromina Y yo lo cuento como si lo supiera yo Claro Y qué casualidad Que no has dado con ninguna Todavía Cuatro que no Y lo de rosa Rosa Eso Que eso Todo lo intenso Lo dice Son las declinaciones Las declinaciones Del latín Sí Eso aquí no es No Por ahora Por aquí Por ahora aquí Es Destiny's Child Y Amador Mueda Y fantasmadas Varias paligas De filólogo Claro Es que Hombre Está bien que no se haya emitido Porque no tengo que fingir Como otras veces Que has visto Todos los programas anteriores Cuando te invitan a algo Y tú Claro Estamos grabando esto todavía Y para la hora de esta vez No se ha empezado a emitir Pero no sabéis el feedback Sí que tienes que fingir Como voy a fingir Si no es posible que yo lo haya visto Finge que estamos reventándolo Claro Ah pero eso no Eso no es fingir Eso es proyectar Claro Eso es seguro Cuando esto ya lo estoy viendo Todo el mundo No es una gala Es una ceremonia Hombre yo tengo mucha presión Porque habéis grabado tres antes Cuando lleguen a ver mío Esto ya será súper Claro Esto ya estará Hombre De los tops Tendremos un programa de televisión ya El famoso El famoso capítulo 4 Claro El de la mala suerte De la semana pasada De los orientales Sí, sí Tenéis una capacidad Para acordaros de cosas De la semana pasada Sí, sí, sí Que más cosas pasaron El 4 en Oriente Es un número maldito Un número que no se Se intenta evitar Siempre Y es que yo conté Que como no lo has visto Vamos a volver a hacer el programa Vamos a volver a hacer el programa Ay, eso es muy bueno Pues ya lo metemos en un injerto Pues hija Mira, una idea O en cualquiera de vuestros 27 podcasts Que tenéis De la historia Y Rosa ¿Tú qué? Claro, yo no le he puesto nombre a la sesión Pero bueno, ahora pensándolo Podría ser el nombre Como Es realmente mala La andogamia Vale Me parece Me parece un punto de partida razonable Claro Tiene mala fama Pero porque igual Siempre se ha hecho en sitios Como que no era muy Muy O sea, el original La persona Tengo tos Pero no No, pero no Tengo tos Pero guay Vale, vale Tengo tos guay No tos por una virica Que eso Se relaciona con la monarquía ¿No? Y todo eso Yo encontro otros casitos También como una isla Hay una isla en el Pacífico Donde todo el mundo ve En blanco y negro Que parece como muy romántico ¿No? Muy guay Pero es un fallo genético O algo Sí, es un cromosoma Que tenía Que por ahí viene Bueno, era una isla normal Hasta que Hace muchísimos años Vino un tsunami Y mató a todo el mundo Menos casualmente Al jefe de allí Y a dos o tres hermanas suyas Entonces, ¿qué pasó? Que se tuvieron que encargar De repoblar a aquellos Ellos solos Y el tío tenía un cromosoma Que no sabía Que era lo que le afectaba A los ojos Total, que todo allí ¿Y tú en blanco y negro? Son todos hermanos y primos Y además ven en blanco y negro ¿Cómo se llama? Es la isla Viejo Hollywood ¿Y este señor no sabía Que el resto de personas Veíamos en otro color? Pues a lo mejor allí no lo saben Claro No se lo ha dicho nadie Se llama Píngelas, creo Píngelas Lo de la monarquía Lo de la monarquía tiene truco Porque por ejemplo Isabel II Se dice que Ninguno de los hijos Que tuvo Isabel II Ninguno era de su marido O sea, sangre nueva Ha ido entrando De manera De manera disimulada En las monarquías europeas De palabra De nuestro más sentido homenaje A la isla en blanco y negro Y a Isabel II A Isabel II A la señora Claro, pero por ejemplo Si dentro de las Cardassian Que ya hay mucha gente ahí En la familia Que ya han parido varones Incluso Si ahora se plantan ellos Y dejan crecer a los varones Y se empiezan ellos A endogamear ¿Tú crees que también irían papeo? A lo mejor se evoluciona eso Ya, como que más por más es más Claro, que si partes de calidad No tiene por qué eso Y a retrasar Se suele decir Se suele decir En el caso de los perros Que el cruzar muchas veces Perros de la misma familia De la misma camada y tal Provoca perros más débiles Más flojos y tal O sea Yo con este gente no sé Pero claro, no lo sabemos Yo creo que igual irían Para seres superiores Incluso a negros Se harían ¿Negros? Seres superiores Incluso a negros Ellas ya intentan ¿No? Hacer eso Yo creo que se mezclan Y se mezclan sus culos Pero los faraones También se casaban entre ellos Entre hermanos Es verdad Tutankamón He visto yo por ahí Que era también Hijo de primos Y también Y también Pues fue mal Pero yo esto es una cosa Que, perdón Que es una cosa Que desde pequeño Yo he ido a un colegio católico Y a mí me explicaron La creación del mundo Pues como te la explican ellos Adán y Eva Y Caín y Abel Pero yo que ya tenía Una cabecita De pensamiento lateral Os juro que tengo Recuerdos Desde los siete años Ocho años Preguntándome ¿Y con quién Follaron Caín y Abel Para tener al resto De la humanidad? Con su hermano Con Dios Si esto lo contestas Rápidamente O sea La endogamia está En la raíz de la raza humana Sí Hasta Moisés Está permitida Hasta que salió El capítulo de Levítico Ajá Que ahí sí que está marcado En la Biblia Pues con tu padre No con tu hermana Generalmente son tías Que no puedes con Los tíos pueden Con quien quiera Ah, vaya Claro Te lo miro en un momento O sea que O sea que Pero por eso La endogamia La endogamia Está en la base De El mundo occidental Claro Todos venimos de ahí Del pueblo español Del pueblo español Sí, sobre todo Y luego El insecto ¿Qué pasa? ¿No os confundís a veces? Claro ¿O vosotros filólogos No os confundís esas cosas? ¿Tenéis claro Dónde viene incesto? ¿Pero a qué nivel? ¿A nivel filológico O personal? ¿Te refieres? A nivel práctico A nivel personal Yo a nivel práctico Nunca he confundido El incesto Con nada ¿No? No han tenido esa suerte Ni en el teórico Tampoco, claro Ah, vale Según he buscado yo Personas que lo explicaran En Yahuanser Bien Nuestra Nuestra fuente Nuestra fuente de confianza ¿Mi poligrínico de este ¿Cómo se llama? El diccionario vuestro El pan hispánico de dudas El poliglínico El poliglínico de dudas El poliglínico de dudas ¿Entendido? Sí, sí Pues ahí decía un hombre Que hombre Que endogamia Es cuando hay Boda de por medio Sí Y lo otro Infecto es cuando Solo es vicio Infecto Ponía literalmente Cuando estás to horny Y tiras de lo que tiene más cerca Que esto aquí no lo ha pasado Lo que pasa es que yo no tengo hermanos Me imagino que si tienes hermanos No, no Y están horny No, no, no Y tienes ahí a tu hermana Bueno, pues eso está Levítico 19 Para decirte que no Levítico, ¿quién? Levítico Levítico es un señor El capítulo de la Biblia Donde dice No Es otra parada Levítico es otra parada Perdón, es el 18 Por lo menos que te has corregido No te vamos a dejar pasar Para la caja de comentarios de YouTube No, Iván Ya me ha hecho los dislikes Por haber confundido La gente se va a quejar Que el insecto Que se da mucho Sobre todo Bueno, eso ya no sé Si es endogamia o no Porque a veces hay bodas Pero que es más común De lo que pensamos Lo de padres que se casan con hijos Por lo de la atracción genética Que esto tú sabes Que a mí me gusta mucho Sí, te gusta mucho esa historia No hacerlo, ¿eh? Desarrolla, desarrolla Sal de ahí Yo creo que como no tengo hermanos Siempre Pero bueno, tampoco Mis padres me dieron en adopción Que es cuando más pasa esto Hay muchos casos De personas que tienen jóvenes A su hijo Lo dan en adopción Y cuando se encuentran de adultos Los genes Se ve que eso Se produce una atracción Que se llama atracción genética Y que se sienten ellos Muy unidos Y que se enamoran Pasó un poquillo Y la ruleta rusa de la vida, ¿no? Y de repente Y claro, de ahí te salen Unas pelis de sobremesa De Antena 3 Unos TLC Con el letrerito de basado En hechos reales O una tragedia griega Y coge el batín tú Y hasta así con el batín Mi padre Espera, que voy a meter En mi sección coñazo O tragedias griegas, coño Que diporra iba de eso Es verdad No se conocen como madre e hijo Y se atraen Y se ejercen el coito Sí, sí Ejercen el coito Como inversión, ¿no? De que tú tengas hijos Y los dejes ahí Y a los 40 Si te da la crisis Y te ves sola Te vas por palasaña Claro Ve a buscarlo en Facebook Ve cómo le va al muchacho esto ¿Cómo se llamaría? Si está bueno Le doy un toque Claro, claro ¿Cómo se llamaría? Está Tinder Está Grindr Está Happen Como para el poliamor y tal ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta? Para buscar a tu genética A ver, somos filólogos Deberíamos saber hacer Deberíamos saber hacer esto Gender Gender ¿Y cómo sería hijo en latín? Filio Filger 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 No, no, no No se llama ninguna De todas estas cosas Esto se llama Crucero de familia real Que esto es lo que montaba Las familias reales europeas Una vez al año Juntaban a todos los Barco del soltero Hacen un barco De solteros y solteras De todas las familias reales Que en realidad eran todos Primo, primas Y no sé qué, no sé cuántos Los juntaban en un crucero De siete días Y los ponían ahí A folliquear Y a enamorarse entre ellos Y de ahí salió El matrimonio De Juan Carlos de Borbón Y Sofía O sea que Eso es que el roneo O sea que esto Nuestra aplicación Se llamaría Un crucero real O roneo O roneo gitano De toda la vida También Que los juntan En un aparcamiento Del líder A las afuera En un botellón Que yo esto Lo he visto En los programas Estos de bodas De bodas De bodas ¿Vos lo haces sano? Que verdad De verdad Desde aquí Desde aquí Desde aquí Ni el aparcamiento Del líder Desde palabrotes Queremos decir Desde palabrotes Por si acaso Un disclaimer Desde palabrotes No aprobamos Esta señora Ni las relaciones Entre padres e hijos Aunque sean hijos desconocidos Ni los aparcamientos Del líder Ni los aparcamientos A favor Ni la endogania forzada Que no sea De cada uno A favor del roneo Siempre Yo soy más de Lidl Que de Mercadona Ahí lo dejo Yo soy más de Lidl Que de Mercadona Yo de Laldi Muy buenos quesos Aquí yo me quito la careta Yo soy muy chaquetera El que tenga cerca Es el mejor del mundo No confundes Que estamos hablando De follar padres e hijos Mi caso favorito De insectos Ya para terminar Que me acordé yo De una noticia Que para nada Había escrito yo Hace unos años Me la sé Acumulo toda esa mierda Que escribí Cuando periodista mal Y era de una mujer De Oklahoma Que allí es ilegal El insecto En algunos sitios No En algunos estados Y eso en los pueblos Estos perdidos De Estados Unidos Se ve mucho Sabes que en España No es ilegal El insecto No es ilegal Es ilegal La endogamia O sea No te puedes casar Con tu hermano Pero follártelo No te va a tener la cárcel Para ella de hecho A lo mejor Bueno nada Follártelo Y punto Perdona Continúa Que le quitaron A los tres hijos Que tenía Cuando era madre adolescente Por sus cositas Porque no podría O lo que fuera Y se lo dieron a la abuela No a su madre Sino a la madre Del padre de los niños Ella hizo su vida Y 25 años después Se reencontró con ellos Y se enamora De una de las hijas Y ahora ellas dos Lesbianas o lo que sea Lesbianas Lesbianas No Porque después Más lesbianas Que en violín Sí Pues se superenamoran Que es que tengo aquí La foto de las dos Que es muy fuerte Que no la puedo traer Porque no sabía si es foto Pero ellas dos Que habían adoptado Un perrito y todo Y que se querían casar Madre e hija Que injusto Se llevaban 25 años Y estaban perseguidas Entonces la policía Investigó a esta mujer Como diciendo Esto es muy raro Y descubrieron Que ya había estado Casada antes Con otro de los tres hijos Estuvo casada 15 meses Con el hermano De la actual Novia Hija de ella Pero eso era Atracción genética O era crack Ahora que fumaba Mucho crack Claro Hombre Atracción genética Había aguas reo Y es que es muy raro También Porque el hijo Con el que estuvo A casa ella Estuvieron 15 meses De matrimonio Y luego el pidió El divorcio Alegando insectos Como hijo Hijo chile Este ya lo sabe Ahora Venga 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 Véntate a otro Con esta Es que con el tipo Hay excusas buenas Para le darte a tu madre Ahora vienes tú con esto Yo pruebo Si no te siempre La ley me ampara ¿No? Tengo hecho Y esto Hombre También lo puedes alegar Con cualquier persona ¿No? Yo que sé Estoy casada Con mi marido Insectos O endogamia Este tenía papel Es porque Que maravilla Total Y ese caso Me gusta a mí mucho Porque luego queda otro Que siempre lo tiene ahí ¿No? Por si no va mal Con la muchacha Le queda un tercer hijo Este caso Entre tú y yo ¿Es clipbait tuyo? ¿O esto pasó? Esto pasó Hombre El clipbait me venía Dao ahí Solo tenía que poner El bollero se casa Con su hija después Es más común De lo que parece Me estoy acordando De la historia De una de las hijas De John Wayne John Wayne era un follarín Sí Como toda esta gente De Hollywood Tenía miles de hijos Repartidos y tal Y a muchos casi Ni los conocía Y entonces Se dio el caso De que dos hermanos En una fiesta De Hollywood Estuvieron a punto De liarse Hasta que alguien Desde la otra punta De la habitación Fue corriendo a separarlas Y decirles Sois hermanos Y yo diciendo A verte calla Nos ha roto Si yo no he visto Esta mujer en mi vida No se conocían de nada Claro Por lo que sé He considerado Que era el momento Seguramente La persona que fue A separarles Fuera un maricón Como yo Que se sabe Todas las anécdotas Un peluquero Un peluquero Un cocaínómano Un cocaínómano Porque tenemos Esa función en la vida Separar insectos Un momento Tú no eres La tibia Y la Esperarse Espera La tibia Espera Que consulto Un momentito No No liarse Que te Os viene un hola Pues muchas gracias Rosa Que guay que te hayas venido 20 más veces Esto que le pilla Acerca a todo el mundo Este estudio Y muchas gracias A Carlas Cuevas Y a Dina Robledillos También Cuando ya está Ya está Mira que bonito Mira que guay Que entretenido Eso es porque te lo has pasado bien Yo esperaba una cosa densa Que va Mira que guay Que va a ser densa Hombre algo ha habido Eso Igual que filología Te da cuenta Y tú ya está Y no tengo trabajo Si no sé Me salgo la carrera Si no sé que es esto Despídeme a mí Que a mí no me has despedido Si he dicho Carlas Cuevas Y Dina Robledillos Hay que envidiosa He dicho Carlas Cuevas Y Dina Robledillos Y Bruce Carlas Cuevas Y Dina Robledillos Y Bruce El perro se ha dormido Literalmente Oye O mando un beso Por lo que sea Muchas gracias Vamos a enseñar Roda Con ya televisión Corre 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 Es hoy No controlo Mis dedos Y el perro No apagará La 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 Yo quiero estar llegando Yo quiero estar llegando Yo quiero estar llegando